¿Qué más pasó? ¿Qué pasó? Resulta que este hombre hermoso que se llama David Gracia Giraldo es muy conversador igual a todos los tíos. Nos está contando que está muy feliz por su fiestica porque hoy cumple 321 días desde que lo concibieron los papis. O sea que son 53 días después de que nació o salió del vientrecillo. ¿Y qué más pasó? ¿Qué más pasó? Como vemos ahí está muy juicioso. Bastante contento.